La película de ficción, aquí todos somos malos convertidos en demonios buscando el bien propio El sistema ha instruido al ignorante en el arte de vender hasta su madre para alimentarse Eso es lo único que vale, la regla del juego ganar, aunque se pierda por completo la dignidad La dignidad, si, son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de calle Mis pasos temerosos porque caminan en un infierno Cuando bajo de mil o más solo veo en sus ojos el desespero de ser obreros Trabajando para un imperio, asalariados, cinco que comer pero resignados La reempleada domestica el celador, el barrendero, el ambulante vendedor El ladrón, son la única inspiración para estos besos Son los héroes del gueto, que como en un cómic camuflados están en el silencio Cuando su pellejo está en peligro, la prueba de fuego será convertirse en fieraboras Con él se compra en tira el distraz Sin pensar, salir a volar Su misión será, recibir el pan para alimentarnos Porque somos nosotros los hijos de la clase obrera Lo único que les interesa a esos monstruos Convertidos en esto por el espíritu de sobrevivencia Convertidos en el silencio N tongs ¿Sí? 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 ¿Son vivencias de calle de guerra diaria? Son vivencias de calle, de calle Diana O sea, después de una Es הא� Empezar 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 ¿El divincio? ¡Diagnante! ¿El divincio? Verde De Canadá ¡Suscríbete!